Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Vamos a empezar el ciclo de pornografías que les gusta a ustedes. Señorita, vístese, por favor. No, porque no. Señores, vamos a trabajar el tema de las muñecas, ¿no? Flexibilidad de muñecas. Otra vez ya lo hemos visto, otra historia. Pero vamos a ver dos variantes hoy, ¿no? Flexibilidad de las muñecas, ¿no? Las muñecas y los dedos, ¿no? Retrocimiento de muñecas y luego también de dedos y por extensión el brazo y hasta los hombros, ¿no, señores? Primero vamos a ver Roquefeller y el pistolero, señores. Ya lo entenderán ustedes ahora. Roquefeller. Dinerito. Me están robando dinerito. Me están robando dinerito. Los dedos, ¿eh? Los pulgares. Cogidos aquí. Y mover los demás dedos, ¿eh? Colpecitos aquí también. Este para levantar primero los índices. Luego los medios, ¿eh? Los anulares, que son más fastidiados. Son los menos independientes. Los menos independientes son los dedos anulares. No sé por qué, señores. Ya lo estudiaremos en la anatomía. Hay que buscarle, ¿eh? Independencia. Colpecitos aquí también. Papianista. Baterista para agarrar bien la baqueta. Tocar bien de rebote. La baqueta hay que agarrarla bien, pero sin presionar. He sido tranquilito. Dejarla suelta, pero los dedos la van manejando. Dinerito. Me están robando dinero. Roquefeller. El pistolero. Que también tiene dinero el pistolero. Pistolero. Los pulgares a la cintura. ¿Eh? Los más dedos. Mover la mano sin separar los pulgares de la cintura, ¿no? Aquí. Vale. Victoria, ¿no? Y ahora, señores, el retorcimiento de muñecas. Cuidadito que esto no es la Santa Inquisición, ¿eh? Cuidadito. Aquí. Aquí. Cúberla aquí. ¿Eh? Retorcimiento de muñecas. Flexibilidad, señores. Cada uno a su ritmo. Cada uno a su ritmo. Vayan a romperse las muñequas. Después dice Melo Melo. Que nos lo dijo en el video en YouTube. Cierren el canal, por favor. No, señores. Tranquilito. Tranquilito. Cada uno a su. Yo digo cada uno a su. Yo ya soy experto ya en esto. Ya, señores, ¿eh? Vale, vale. Venga, venga. Vamos, niños. ¿Eh? Unirlo más que se pueda. El objetivo es unirlo dos codos. A ver quién es algo para que lo hace. De aquí a 50 años a lo mejor. Podemos intentarlo. Bueno, lo intentaremos durante... Hasta hace... Hasta hace tiempo. Señores. Podemos ayudar con las rodillas. Ahora no se ve. Vamos a ver si se puede ver por aquí. Nos ayudamos con las rodillas. ¿Eh? Aquí. Y así. Vamos juntando más. Todo igual para las muñecas y para el hombro y para fastidiarse uno a sí mismo más un poquito más. Hay que fastidiarse un poquito esta vida. Pues si no, ya que nos dan caña por otro lado, pues... Nosotros no, ¿eh? La huelga japonés. La vida me da caña, pues yo me busco más caña todavía. Señores. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Bola tardes. Gracias.